Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a AMA que me permite aquí brindar una serie de cursos a lo largo del presente 2013. Soy la doctora Mirtha Besprini. He realizado un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis publicada en España con un cum laude y una serie de premios dentro del mundo europeo. Voy a brindar todos los martes de 13 a 15 horas durante abril y mayo un curso que se va a llamar Influencias de Oriente en el Arte de Occidente, en el Arte de Europa. Luego continuamos con otro tema, la imagen del toro en múltiples culturas de Altamira a Picasso, posteriormente Picasso y sus símbolos básicos, y finalmente pintura cusqueña y quiteña. Siempre son los martes de 13 a 15 horas. El comienzo del curso primero es el martes 9 de abril y va a tomar cómo el mundo oriental, particularmente India y China, a través de la arquitectura, escultura, pintura, influye en el mundo europeo. Es decir, todo lo que es lo visual, acompañado de música de cada periodo y de literatura de cada periodo. Es conveniente recordar que esto se remonta a épocas muy lejanas, como la ruta de la seda de la proto-historia, o sea, nos estaríamos situando unos milenios antes de Cristo hasta la actualidad. Por ejemplo, ver desde el punto de vista lingüístico que del sáncrito vendrá el griego y el latín, sería un poco el tema de la literatura, y será de alguna manera algo indudablemente importante ver cómo aquel bagaje del mundo europeo fue recibiendo a lo largo de los milenios aportes del mundo oriental. Lógicamente, la literatura, con esto que acabamos de decir del griego y el latín, desencadena más adelante las lenguas romance, a partir del siglo XI. Es decir, será un cúmulo de conocimiento a través de imágenes, literatura y música. Luego, a partir de junio, viene otro tema, como hemos venido anunciando, siempre los martes de 13 a 15, y así durante todo el año hasta fines de noviembre. Es decir, que el público podrá participar y apreciar toda esta temática durante ocho clases de cada tema anunciado. Indudablemente, habrá una bibliografía específica sobre el tema, habrá por allí trabajos de investigación, indudablemente se desencadenan trabajos como poder ver dentro de Buenos Aires estos temas que se tratan en clase, inclusive a través del cine, a través de obras dentro de la ciudad o dentro de lo más próximo, poder ver cómo encontrar en museos nuestros, en lugares de Buenos Aires o de Argentina, todo este tema que por ahí resulta un poquito complejo. Es indudablemente apasionante ver cómo todo aquel mundo oriental fue entrando dentro de Europa. Es un poco en síntesis el primer curso. El segundo, que es de Altamira a Picasso, es decir, es un símbolo de todas estas culturas europeas que indudablemente rastrea épocas también muy lejanas de la prehistoria a la actualidad. Y el tercero de Picasso y los símbolos básicos es tomar del autor algo que tiene que ver con la prehistoria. La mujer, la paloma, el toro, también muy propio de la zona del Mediterráneo, que acompañaron a Picasso a lo largo de su labor creativa. Él vive 92 años y este año se cumplen 40 años de su muerte, de manera que es un tema muy apasionante, inclusive se puede ir brindando a través de Internet material visual que uno permanentemente tiene. Y el último curso de pintura cusqueña y quiteña que se daría ya en los meses finales, octubre y noviembre, como su título lo indica, es más específico de la zona nuestra, de América del Sur. Siempre se acompaña todo esto de imágenes, literatura y música de la época. De manera, bueno, que los espero dentro de pocos días para poder, de alguna manera, armar todo esto que estamos planificando con todo gusto. Muchísimas gracias.